El Corte de la Corte de la Corte de la Corte de la Corte ¿Aquí? 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 ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué se va a tomar? Si nos tome una mierda. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue el robo? ¿Quién fue el mariguanero? ¿Quién fue el piedrero? ¿Quién fue? Se cagaba en los caballones, ahí se llamaba. Es la lucha que estás haciendo, no va. Pero al probarlo, se le duele el robo. Y borrachas también. Hasta los contadores caídos.